Si fuiste niño en los 90, seguramente formaste parte de la última generación que se aprendió los horarios de sus caricaturas favoritas y madrugó los fines de semana para poder verlas. Y por todos esos esfuerzos que hiciste en tu niñez, este conteo es para ti. Bienvenido a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy presentamos el Top 10 de las mejores caricaturas de los 90. ¡Diversión para el marioneta! ¡Oye, grandulón! ¡Oye, amigo marioneta Clem! ¿Dónde guarda la gente su dinero? No sé, amigo marioneta Mitch. Para esta lista estaremos viendo las mejores caricaturas estrenadas entre 1990 y 1999. Estaremos excluyendo programas de acción en vivo y anime, ya que esos son para otra lista. ¿Y tú crees que tu caricatura favorita llegó a nuestro conteo? Bueno, veamos si es así. Número 10. Pinky y Cerebro. ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. ¡Tratar de conquistar al mundo! Después de sufrir experimentos genéticos en el laboratorio ACME, estos dos ratones terminaron convirtiéndose en unos genios. Bueno, honestamente, solo uno de ellos. ¡Cerebro! ¡Tú siempre me dices que nunca recojan cosas extrañas! ¡Eso es porque todo te lo llevas a la boca! En cada episodio planeábamos junto con Cerebro una nueva forma de tratar de conquistar al mundo, mientras temíamos que la torpeza de Pinky lo terminaría arruinando todo. A pesar de todas las divertidas aventuras, ahora que somos adultos, ¿no les parece que Pinky sufría de un severo síndrome de Estocolmo? ¡Pinky no! ¡Aquí no! ¡Corre, Pinky! ¡Corre! Número 9. Tiny Toons ¡Soy más tenso! ¡Soy más tenso! ¡Y estamos algo en la pos! ¡Estudiamos muy pocos! ¡Solo queremos cantar! Bendita nuestra memoria de niños que nos permitía aprendernos canciones como la del intro de esta caricatura. Pegajosa, sí, pero igualmente saturada de información. Los Tiny Toons asistían en cada episodio a la luniversidad para prepararse para algún día sustituir a los Looney Toons en sus aventuras. Con un poquito, o mejor dicho, con un muchito de violencia animada, estos jóvenes personajes nos hicieron reír a carcajadas mientras los veíamos sobrevivir al amor de Elvira y a las maldades de Max Montana. Número 8. El laboratorio de Dexter ¡Ay, dile otra vez, Dexter! Omelette de fromage. Si existía alguien que parecía que lo podía todo en los 90, ese era MacGyver. Perdón, conté o equivocado. Era Dexter. ¡Solo soy un niño genio con un increíble laboratorio! Rodeado de sus herramientas, creaba en su laboratorio súper ultra mega secreto inventos padrísimos. Claro, eso cuando su hermana Didi no estaba por ahí para interrumpirlo. En casi todos los capítulos lo vimos crear contraseñas, interruptores ocultos, lectores de retina y muchos otros artefactos para impedir que Didi entrara y rompiera sus inventos, pero nunca lo lograba. Es todo lo que puedes decir. Es todo lo que puedes decir. Es todo lo que puedes decir. Es todo lo que puedes... Número 7. The Powerpuff Girls. ¡Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal! Estas tres chicas con superpoderes fueron la máxima creación del profesor Utonio y juntas lo podían todo. Aunque la base de su experimento era crear a la niña perfecta con azúcar, flores y muchos colores, algo pasó cuando añadió la sustancia X. Y fue así como terminamos con estas niñas que podían volar, además de poseer superfuerza y tener amor para todos. Excepto para su archienemigo, el malvado Mojojojo. Malvado, cruel, malévolo, traicionero, indecente, oscuro, deshonesto, abominable, abusivo, delictivo, diabólico, desalmado, detestable, nefasto, villano de villanos de todos los tiempos. ¡Mojojojo! Número 6. Fenomenoide. Tímido y retraído, Dexter vive como un fanático de las computadoras, pero debido a un error de programación, termina teniendo fuerza, resistencia, velocidad y agilidad. Solo un héroe tiene las agallas para enfrentarse a él, y ese héroe está en otro canal. Así que no tenemos más remedio que contar con este amigo, un adolescente cerebro o... Bueno, técnicamente estas habilidades no las posee él, sino fenomenoide. Así, tipo Shazam, fenomenoide vive en alguna parte del cerebro de Dexter y va y viene a voluntad suya. Como una especie de doble identidad, Dexter intenta vivir sus días de lo más normal, pero cuando se trata de combatir el crimen y pelear contra Reina Cobra, fenomenoide sale a salvar el día. Nadie podrá salvarte, ¿sabes, fenomenoide? En eso te equivocas, lamenté. Mi nuevo compañero me salvará. ¿En serio? ¿Y dónde está? Aquí me tienes. Número 5. Animaniacs. Es hora de animanía, estamos locos de atar. Ven y siéntate a observar, mucho de divertirá, con animanía. Considerada como una de las series animadas más vistas en los 90, Yako, Wako y Dot nos regalaron interminables tardes de carcajadas. Esta tercera generación de caricaturas de la Warner Brothers estaba un poquito más violenta y un muchito más loca que los Looney y los Tiny Toons juntos. Pero eso sí, te apostamos que aprendiste muy bien los países del mundo. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Groland y El Salvador. O por lo menos, a no silbar mientras comes. O ya si nada bueno se te pegó, por lo menos aprendiste a coquetear. ¡Hola, enfermera! Número 4. Oye, Arnold. ¿Quién no disfrutó con las ocurrencias de este grupo de niños? Entre Elga Pataki, que es la típica bully que hace todo por ocultar su amor por Arnold, el realista de Gerald con sus dotes para contar historias, y a los abuelos locos de Arnold, esta caricatura lo tenía todo. ¡Oh, Arnold! ¡Qué cruel soy cada vez que te veo! ¡Qué salvaje! ¡Qué brutal! Y ahora, mi amor, ahora debo vivir con las consecuencias. Arnold, aunque es inocente y travieso, como cualquier niño de su edad, es muy inteligente y maduro. Pero lo más peculiar en él, por si no lo habías notado, es que su cabeza tiene forma de balón de fútbol americano. ¿Dónde está el cabeza de balón? Dije que la practicaré a las cuatro en punto. Número 3. Aventuras en pañales. Esta fue una de muchas caricaturas de los 90 con dibujos bastante feítos, pero cuyos personajes eran tan divertidos y sus aventuras tan entretenidas que no podíamos dejar de verlos. En cada episodio disfrutábamos de las ocurrencias de Carlitos, Tommy, Philly, Lili y la no muy popular Angélica. ¡Vamos a jugar un bebé! ¡Se llama Pongan en la cola al burro! ¡Y ustedes van a ser el burro! Mientras que los adultos hacían sus vidas de lo más normal, la imaginación de estos bebés creaba historias muy loquísimas que también hacían volar nuestra imaginación. ¡Alto! ¡Yo soy reptar! ¡Alto! ¡Yo soy reptar! ¡Alto! Número 2. X-Men. Si creciste en los 90 y no eres un superfan de los cómics, entonces para ti estos son los originales, los únicos e inigualables hombres X de a de veras. No como todas esas versiones que inventaron después. A pesar de que Fox América Latina parecía no tener todas las temporadas completas, porque después de la saga del Fénix no la volvían a comenzar con la noche de los Sentinelas. Ahí estábamos viendo repeticiones de los mismos episodios una y otra vez. Y la verdad es que con mucho gusto. Muy bien peludo. ¡Vamos a hablar! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo queremos recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Y ahora sí, veamos el puesto número 1, pero no sin antes presentar estas menciones sonoríficas. ¡Gracias! 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 Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, El Perro Cobarde, estelarizada por Coraje, El Perro Cobarde. Abandonado de cachorro fue encontrado por Muriel, que vive en el poblado de ningún lugar, con su esposo Don Justo Bolsa. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Nena! ¡Así! ¡Puñeco! ¡Vean qué pecho! ¡Qué bonito soy! Número 1. Bob Esponja. ¡Estoy listo! Estoy listo, 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 estoy listo. ¡Arriba Bob Esponja! Y para terminar este nostálgico conteo tenemos a Bob Esponja. ¿Qué niño de los 90 no vio a este peculiar personaje? Siempre tan positivo y alegre, Bob Esponja junto a Gary, Patricio, Calamardo, Don Cangrejo y Arenita lograba que durante media hora te olvidaras de todo, incluso del examen que tendrías al día siguiente y disfrutaras de una historia incoherente con personajes incoherentes en un lugar incoherente. ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento. Los rábanos picantes tampoco. Lo más curioso de todo es que tantas incoherencias juntas siguen provocando que, si un día encuentras un episodio en la televisión por casualidad, te quedas ahí hipnotizado viéndolo. ¡Yo solo veía el canal de deportes! ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál es tu caricatura favorita de los 90? Déjanos saber en los comentarios y no olvides mirar estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias!